el presidente ruso Vladimir Putin reconoció que su gobierno cometió errores en el proceso de reclutamiento forzoso adelantado recientemente para ampliar el pie de fuerza en Ucrania incluyendo errores respecto de qué hombres eran llamados a las armas. El comentario vino después de fuertes críticas hechas en su contra de su gobierno y la salida masiva de jóvenes del país. Washington ayer falleció a los 59 años de edad por causas aún desconocidas el rapero estorniense Kulia que marcó una era con su canción hit Gangsters Paradise. Ciudad de México el senador mexicano de oposición Xochitl Galvez presentó una denuncia penal contra la ministra de energía de su país Rocío Nale el presidente de la petrolera estatal Pemex Octavio Romero y Ángel Carrizales director de la agencia reguladora ambiental del país ASEA por no reportar una filtración de gas a metano en una de las plataformas petroleras offshore de la compañía. Lima un grupo indígena peruano bloqueó el paso por un río en la región amazónica de su país en protesta contra un derrame estimado de 2.500 barriles de crudo en la selva. Brasilia el domingo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Brasil en las que según sondeos el expresidente de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva aventaja por un amplio margen al actual mandatario de derecha Jair Bolsonaro. Ciudad de México México se convirtió en el país más peligroso del mundo para activistas ambientales y defensores de tierra según nueva información revelada con datos de crímenes cometidos en su contra. Washington seis estados con gobernantes republicanos demandaron el plan de perdón de deudas estudiantiles del gobierno federal intentando evitar su entrada en vigor. Yangon una corte en Myanmar condenó en un nuevo proceso a la exmandataria y líder de la oposición al régimen Aung San Suu Kyi quien ya ha sido condenada a decenas de años en prisión en un amplio número de procesos judiciales adelantados en su contra por las cortes pertenecientes a la junta militar gobernante. Washington, el Senado de los Estados Unidos aprobó ayer un paquete de ayuda de emergencia adicional para Ucrania por 12.3 billones de dólares. Washington, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris visitó la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur un día después de que Pyongyang adelantara pruebas a misiles ante el inicio de su visita oficial a Seúl. Estocolmo, Escocia informó haber encontrado una nueva filtración en el segmento que atraviesa su mar territorial del gasoducto que proviene de Rusia y abastece el continente europeo de gas un día después de que Alemania hubiese denunciado la existencia de dos grandes filtraciones submarinas. Líderes de la Unión Europea anunciaron que sostendrán una reunión la próxima semana para discutir lo que han denominado como un sabotaje al gasoducto North Stream, agregando que se considera que el incidente ha alterado totalmente la naturaleza del conflicto con Ucrania. El principal sospechoso de estar detrás de este sabotaje es el gobierno ruso. Washington, más de 10 balseros cubanos lograron llegar a las costas de la Florida tras haber sido sorprendidos por el huracán Yen y sus fuertes mareas mientras intentaban cruzar el estrecho de mar que los separa. Sin embargo, denunciaron que más de 20 indocumentados más se encuentran desaparecidos en las aguas. Moscú, tras los resultados de los referendos sostenidos de manera fraudulenta en zonas ocupadas de Ucrania y pese a las fuertes críticas formuladas por la comunidad internacional, Rusia anunció que formalmente anexará a su país cuatro áreas adicionales del país vecino a su territorio, incluyendo a Lugansk y Donetsk, que componen la región del Donbass. Zaporilla y Gerson, ubicadas en el sur del país, también serían anexadas a Rusia. Un evento se prepara o un evento está avanzando en este momento en la Plaza Roja de Moscú para celebrar este supuesto principio.